Cuando os uso la palabra fútbol, lo primero que me viene a la mente es atocha, infancia, y acompañado de un gran montón de sensaciones de todo tipo. Huele a hierba, huele a puro, huele a manzanas agrias del mercado de frutas, huele a, suena a bascal, a bascal, el anuncio de una tienda de gabardinas de la calle Elcano, y a partir de ahí muchas cosas más, pero en el primer bote me surge la infancia, mi infancia, mi muy primera infancia y el campo de la tocha. Es muy difícil para mí seleccionar nada, date cuenta que yo soy socio de La Real desde el día en el que fui registrado cuando nací, en el año 1942. Me resulta bastante difícil hacer una selección de todos los personajes, situaciones que me resultan de gran referencia. Para no irme al quinto pino, yo creo que simbolizando casi todo lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, me podría valer Sebi Prieto, por ejemplo. Hay bastantes antecedentes para mí que podría mencionar, pero que sonarían a, en fin, a una cosa prehistórica y que muchos seguramente no iban ni siquiera a asociar. Ontoria, un recuerdo que tenía yo de Chico o muchos otros, pero valer Sebi Prieto porque siempre ha habido en los equipos y desde luego en La Real alguien cuyo juego, cuyo estilo, cuya personalidad en el campo y fuera del campo venía en cierto sentido a resumir lo que La Real era o significaba para nosotros lo que sentíamos con La Real. Puede valer Sebi Prieto. Ahí hay un punto de discreción, de sencillez, de señorío, de clase, de fidelidad, que creo que puede valer muy bien como respuesta. Yo no sé cómo soy como seguidor de La Real porque lo tengo tan asociado a mi vida entera que está muy relacionado con cómo soy en general. La Real y yo estamos juntos desde el primer instante de mi vida. Forma parte de mi paisaje personal, emocional y sentimental desde siempre. Más allá del propio juego, formando ya parte de mi manera de pensar, de sentir, de ver las cosas. Sigo con mucha emoción y con muchos nervios la peripecia de La Real. Podría decir que me gusta mucho menos el fútbol que La Real. Me interesa mucho menos el fútbol que La Real Sociedad. Y cada día que pasa, me interesa más La Real Sociedad. Y sufro más con La Real Sociedad. Y me cuesta más seguir los partidos de La Real Sociedad. Porque si gana, temo que deje de ganar. Y porque si pierde, sufro porque está perdiendo. Y porque tenemos una extraña afición a meternos goles en la propia puerta. O a que nos metan un gol en el último minuto. En fin, me parece que sufro más que lo que solía antes sufrir. Que debe ser por acumulación de cariño. Por acumulación de años y años de cariño. Y curiosamente en paralelo a un cierto desapego del fútbol. No mucho, ¿eh? Un cierto desapego del fútbol. La Real Sociedad forma parte de, en fin, el paisaje sentimental de mi vida en todos los capítulos. Los equipos tienen bastante costumbre de guardar en la memoria las heridas de las grandes puñaladas. El Atlético de Madrid nunca olvidará un gol que le metió un jugador alemán en un último segundo. El Depor perdió una liga en un penalti que falló, que paró el portero de Valencia en el último segundo. El Madrid perdió dos ligas en Tenerife. Pero el Madrid procura recordarlas menos. Pero los equipos tienen una cierta afición a guardar en una vitrina para hacer un campeonato de cicatrices. A ver quién tiene la cicatriz más terrible. No, yo no creo. Pero sí tenemos una cierta tradición de goles tontos. Lo del último minuto, fíjate, en los últimos partidos la Real ha tenido, sin embargo, respuestas a favor en los últimos minutos contra su tradición. Porque sí ha tenido una cierta tradición. Yo, más que de goles del último minuto, goles tontos. Algunas veces se burlaban de nosotros un poco. En fin, nuestra inocencia, el candor guipuzcoano. Una cierta ingenuidad guipuzcoana que nos ha hecho encajar goles un poco tontos. No, pero en fin, eso forma parte de las leyendas. A lo largo de los años uno tiene tiempo de acumular un montón de gestas, un montón de fracasos, un montón de ilusiones fallidas y un montón de grandes logros. Pero no, yo no sería muy aficionado a acuñar ese término como empezando a sufrir. A los equipos les gusta mucho hacerse los sufridores. Yo reconozco que me hace a mí bastante gracia cuando los que sufren son los más poderosos. Ahora, por ejemplo, el Real Madrid se pasa el día llorando porque se siente víctima de la persecución arbitral. En fin, cosa realmente cómica. Pero no, no hagamos eso. La Real es una realidad sociológica, deportiva, demasiada envergadura, como para ir ahí pegando, en fin, así cosas lastimeras por ahí llorando por las cunetas. Mucha gente se pregunta cuál es el secreto de esta enorme fuerza del fútbol, su propagación, su importancia a todos los capítulos. Es muy difícil saberlo. No lo sé. Hay quien dice que nos conecta a nuestra infancia y que consigue que a lo largo de los años perpetúa nuestras primeras infantiles emociones, nos permite ser niños hasta el último segundo. Yo no lo sé. En el fondo es un poco misterioso. Hay muchos elementos inexplicables. Jean Daniel, que fue director y fundador de Le Monde Diplomatique, se preguntaba muy asombrado cómo es posible que el mundo no hubiera llegado a lograr lo que el fútbol ha logrado. El fútbol ha logrado que dos equipos de dos culturas distintas, de dos mundos diferentes, uno rico y otro pobre, uno de una religión, otro de otra religión, de universos absolutamente diferentes, acepten un código y un reglamento. Y que un árbitro dice mano y aceptan. Y un árbitro dice penalti y lo aceptan. Y salvo pequeñas excepciones de protesta, se acepta con naturalidad la decisión cualquiera. Y juega Suecia contra Irán o Irán contra Irak. Y el córner es el córner y la falta es la falta y la gente lo acepta. Mira, es curioso que el mundo no ha logrado pactar, convenir, un pequeño juego de reglas que le permita vivir en armonía pacífica, cosa que ha logrado el deporte, por ejemplo, el fútbol. Él se preguntaba un poco asombrado a qué era debido que el ser humano para jugar se pusiera tan serio y luego fuera capaz de no ponerse serio cuando estaba en juego la vida. No lo sé, pero es un fenómeno extraordinario. Ha llegado a ser un poco el sustituto equivalente de las religiones. Los estadios son las antiguas catedrales. Las concentraciones son las antiguas concentraciones de fe. Los seguimientos son los seguimientos de las antiguas adoraciones. No lo sé. Es muy simbólico, es muy emocionante. Y luego que el juego es muy divertido. Pero no sabría explicar por qué. Me sumo al coro de los que se preguntan a qué es debido un éxito tan colosal. Yo no sabría acertar con la respuesta. Bueno, cuando yo era chico jugaba en los playeros, en el Salleco, quedamos subcampeones y jugaba de medio izquierdo, de seis. Siempre en el equipo del colegio jugaba, y jugaba también de medio izquierdo, de seis. No me digas por qué. Tal vez una cierta tendencia a colocarme en la posición donde más bien se observan las cosas y se dirigen un poco las maniobras, que a lo mejor es lo que me pide más el instinto del cuerpo. Me fijo mucho en los jugadores que ocupan ese tipo de lugar. No tienen el brillo del guardameta, el brillo del delantero que mete goles. Y, sin embargo, se nota perfectamente que está en la zona donde se mueven las agujas que lleva a la dirección del Eten. Pero yo todo eso no lo sabía cuando en el colegio jugaba de seis. Era donde me habían puesto. Pero sí, me veo jugando de seis, de medio izquierdo.